Esta es la carta del hermano Joseph Brannan, del Tabernáculo Brannan, en Jeffersonville, Indiana. Estoy muy contento por el privilegio que me has dado de poder venir aquí y leer esta carta para ustedes. Lloramos que el Señor los bendiga mientras leemos esta carta. Ustedes saben, estamos viviendo en días bíblicos otra vez, y agradecemos al Señor que así como fue en los días de Moisés, cuando las plagas estaban siendo llamadas por el profeta, como lo es hoy en día, y esas plagas no tocaron a Israel. Y agradecemos al Señor, más allá de eso, porque Él nos ha dado la revelación para creer cada palabra y no dudar nada de ella. Dios los bendiga. Las águilas reuniéndose. 16 de septiembre de 2020. Querido Padre, Padre, es el privilegio más grande que un mortal jamás haya tenido, es cerrar sus ojos y abrir su corazón y hablarte a ti. Verdaderamente, Padre, es el mayor privilegio que podríamos tener, hablar contigo y decirte que te amamos, agradecerte por todo lo que tú haces por nosotros, alabarte por la revelación que nos has dado. También nos dijiste, todo lo que pidieras en mi nombre les será dado. Eso tiene unas condiciones, si nosotros no lo dudábamos. No lo dudamos, Padre, pero lo creemos con cada fibra de nuestro cuerpo. Solo queremos parecernos más a ti. El hermano Brennan dice, y de esa manera nosotros conseguimos lo que queremos, exclamando por Él. Clame. No se avergüence, diga, tengo hambre de Dios. No importa los diáconos, pastores, o quien esté alrededor. Grite de todas maneras. Qué privilegio es para nosotros, tu novia, venir ante tu trono esta noche y clamar a ti y decir, Padre, Padre, tenemos más hambre de ti, tu novia. Dios los bendiga. Esto concluye la carta del hermano Joseph Brennan. Shalom.